Vámonos hoy Panía 97 ¡Sale! ¡Dale! ¡Que baile la cabina! Panía, 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 pan Panía, 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 pan Panía, 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 pan ¡Ooooh! Si así ya duermes en la calle ¡Ahora! ¡Panía! Pan, 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 pan Panía, panía, noventa y siete ¡Squecríbete! Presionante Panía ¡Squecríbete! Sonido perígano El sonido que toca es chueco Pongle Tu banana Para que no males del chacón Panía, 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 panía Son las estrellas azules ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!